Bueno queridos amigos, aquí como pueden ver ya está llevando a cabo el proceso, miren la biblioteca que están construyendo en la mera capital de San Salvador, miren como está quedando señores, miren, es un gran proyecto que están haciendo aquí, miren. Ahí les dejo estas imágenes para que disfruten más o menos cómo es que va a quedar, vamos a ver si nos acercamos desde aquí a una, ahí está, por aquí está una foto, cómo va a quedar. Vamos a ver, miren, es enorme biblioteca, enorme. Está construida por proyectos de la biblioteca de San Salvador con asistencia de China. Construcción, proyecto de calidad, dice ahí, desarrollar, desarrollar marcas de asistencia. Miren los chinos cómo están haciendo esto, miren. Miren, aquí pueden ver los chinos cómo trabajan. Bueno pues, aquí espero que les haya gustado este pequeño video. Ahí dice El Salvador, miren, ahí dice El Salvador, El Salvador. Gracias y que tengan feliz tarde, feliz noche o feliz día, gracias.